Otra parte importante, ya más a fondo, tocando ya más a fondo el tema de micrófonos, que es un, por decirlo hace un dolor de cabeza cuando ya estos vienen, como explicamos en la lección anterior, estábamos mirando micrófonos básicos, mediciones básicas de teléfonos, de cierta gama de teléfonos. Entonces ahora vamos a ver la parte de micrófonos más avanzada, porque es muy importante que ustedes aprendan a identificarlos, a sustituirlos y a mirar como cada tipo de micrófonos, porque ya esta gama de micrófonos que vamos a ver son ya más avanzadas, son más delicadas la sustitución, entonces a mirar cómo están estructurados. Ya digamos esta parte de microfonería avanzada, vamos a ver que ya no están solo en una parte, sino que están en otra, que función cumple, entonces ya vamos a empezar a ahondarnos mucho más en la parte de microfonería. Aquí tenemos por ejemplo la BOAR de este C3, como pueden ver es una BOAR que maneja doble micrófono, tiene micrófono abajo, ese es el de abajo por donde está el puerto de carga, que es el micrófono de voces, lo que es para la parte de llamadas y de comunicación. Ya este de acá por lo general se utiliza para la parte de cámara, de cámara cuando se está grabando o en muchas ocasiones para altavoz. Entonces, ¿qué pasa? Estos micrófonos, como lo pueden ver, son muy diferentes a los convencionales, a los que vimos al principio, ¿por qué? Lo que pasa es que estos micrófonos ya son encapsulados, eso es un encapsulado que integra el micrófono y un circuito amplificador. ¿Qué quiere decir? Obviamente ya esos micrófonos se utilizan en los dispositivos smartphone de alta gama o teléfonos de muy buena calidad, debido a que ya este circuito es un circuito amplificador y regulador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay, digamos, sobresaturación de, o hay un, digamos, una llamada que tiene mucho ruido o, digamos, le están hablando muy duro, entonces, este micrófono modula ese audio, si lo modula, lo regula y lo procesa. Entonces, eso es lo que hace, digamos, que el receptor, la persona que está oyendo, pues reciba una óptima calidad de audio, ¿sí? Esa es una gran ventaja de esos micrófonos y, pues, obviamente, vienen en muchísimas presentaciones. Hay de muy diferentes formas. Por ejemplo, este, pues es muy común, ¿sí? Este S3. Ahí como lo pueden ver, ahí como lo pueden ver, es un micrófono, es un micrófono, eso se le llama ya un micrófono encapsulado y los hay de muchas formas, los hay redondos, los hay más grandes, más pequeños y infinidad de formas. Entonces, esos teléfonos, pues, obviamente, los encontramos, esos micrófonos, perdón, los encontramos en diferentes formas, ¿sí? Y en diferentes presentaciones, por decirlo así. Por ejemplo, en el iPhone viene así en este flex, ¿sí? Y como lo pueden ver, viene soldado acá en esta parte. Viene soldado al flex. Obviamente, pues, que este flex es muy completo. Viene con todos los componentes. Ahí se alcanza a ver, a detallar. Este, por lo menos, es de iPhone, ¿no? iPhone 4S. Aquí tenemos otro, vamos a ver, este es de un Sony. Miren la forma. Aquí está. Obviamente, aquí tiene una ranura, como pueden ver, tiene un orificio que es por donde entra el audio y se procesa. Obviamente, que esta tecnología de esos micrófonos es algo, pues, de admirar, ya que eso es algo muy, muy microscópico, ¿sí? Es difícil, digamos, desarmar un micrófono de esos y mirarlo en su interior porque, pues, la verdad es muy difícil porque, obviamente, esto es fabricado con unos estándares de calidad y unas fábricas que son sumamente de alta, muy, muy alta tecnología. Digamos, si usted no identifica el micrófono, muchas veces ellos vienen protegidos. O sea, aparte de la tecnología que tiene, traen unas protecciones, estos cauchitos, así como ven, vamos a tratar de mostrarlo lo mejor posible. Entonces, ellos vienen así para, digamos, tratar de filtrar más cualquier tipo de ruido, o cualquier interferencia, en fin. Entonces, mira, ya habiéndole quitado ese caucho, podemos analizar, acá está, este es del 5C. Entonces, por lo general, en los teléfonos de alta gama ya vienen en Flex o si no vienen en soldados a la tarjeta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un micrófono se daña, pues, en este tipo de, digamos, si es en, por ejemplo, en este iPhone 4S, que, ah, que el micrófono se dañó, sencillamente se cambia el Flex, ¿cierto? Se cambia toda la pieza, toda esa pieza. ¿Hay formas de sustituirlos? Claro que sí, eso lo vamos a aprender. Entonces, una de las formas para identificar un daño, y diría yo que es la única, cuando es daño de micrófono, es ingresar a la parte del menú del teléfono, en la parte de grabación de llamada, de grabación de voz. Hay una que se llama la aplicación, pues, de grabación, cuando la que uno utiliza, pues, para hacer, para grabar notas de voz. Entonces, esa se utiliza, hacemos la, como si fuéramos a hacer una nota de voz. Si no nos suena, si no nos, si no nos funciona, digamos, si no nos graba esa nota de voz, lo más probable, en un alto porcentaje, es que el micrófono esté dañado. Obviamente esos micrófonos no se dañan tan fácilmente, pero en mi caso yo he sustituido muchos, porque, pues, obviamente la humedad, el mal uso, los golpes, todo eso hace que se deterioren, ¿no? Entonces, esas son consideraciones a tener en cuenta para la cuestión de años de micrófono. Muchas veces falla el códec de audio, que es un integrado, pero para eso, cuando ya no, cuando, digamos, el códec de audio, que es el que se encarga de hacer la parte de procesamiento de audio, ¿sí?, y codificación, está fallando. Entonces, ¿cómo hacemos para identificarlo? Sencillamente, hacemos una llamada. Ahora, si el teléfono no funciona, digamos, si a mí no me oyen con manos libres, si no me oyen con altavoz, entonces quiere decir que ya es un daño de códec de audio. Entonces, obviamente, esa prueba hay que hacerla también, ¿no?, para identificar un daño de micrófono de este tipo, o de cualquier otro tipo también. Entonces, lo fácil es hacer una llamada, ponerlo en altavoz, si me escuchan en altavoz, vamos bien, si me escuchan con manos libres, excelente, entonces eso quiere decir que el daño es en el micrófono, ¿sí? Obviamente que en un alto porcentaje, el daño es en el micrófono. Existe la posibilidad que el daño sea ya en la BOAR, ¿sí?, en la tarjeta, pronto algún condensador, algún microcomponente, de todas maneras yo les voy a enseñar a identificar esos componentes, pero de acuerdo a mi experiencia, lo que yo les puedo decir es que el daño por lo general siempre es el micrófono, ¿sí? Entonces, consideraciones a tener en cuenta. Esos micrófonos van soldados a la BOAR, como les dije, por ejemplo, este de Samsung Galaxy S3, lo podemos ver, aquí está, y lo vamos a ver cuando ya está, cuando se ha quitado, para que lo vean. Entonces, para hacerles una explicación, aquí tenemos la misma BOAR, entonces, aquí vemos que en este tiene el micrófono, y este ya no tiene los, tiene sino los cuatro puntos. Bueno, entonces, esos micrófonos, como pueden ver, y ya les había mostrado, los hay de cuatro, de cinco, de seis puntos, a eso se le llama así, básicamente, o cuatro contactos. Entonces, digamos, para sustituir un micrófono, tiene que cumplir esas condiciones, ¿no?, que sea, que tenga la misma cantidad de contactos, así como les mostré el micrófono ya, por los dos lados, para poder que se sustituya. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, miramos que, aquí ese tiene un, dos, tres, cuatro contactos, hay otros que tienen cinco, hay otros que tienen, he visto, de seis, entonces, para sustituirlos, hay que tener en cuenta esas condiciones. Igualmente, vamos a ver la parte de sustitución de micrófonos también. Como podemos ver, este es el micrófono, de cinco contactos, ahí tiene una referencia, en la que tiene una lectura. Por aquí es donde entra el audio, por aquí entre el audio, de repente son cuatro o cinco contactos. Digamos, para la parte de reparación, cuando no tenemos el micrófono, ¿sí?, cuando no lo conseguimos, porque la verdad, esos micrófonos no vienen, no vienen como repuestos, es decir, no vamos a la tienda de repuestos, y vendanme un micrófono, es difícil, ¿sí?, aunque pues yo he visto que por Amazon los venden, o por eBay, pero digamos, a la parte práctica, pues si no lo hay, podemos hacer una adaptación de micrófono también, a un micrófono universal, y ya con eso pues nos damos, podemos hacer la solución, lo que pasa es que con el micrófono universal, hay que hacer una adaptación con una resistencia, de hecho ustedes, y por si son más usados, pueden buscarlo, yo voy a tratar de enseñarles a hacer esa adaptación, aunque la verdad, lo mejor es conseguir un micrófono que sea igual o parecido, yo he adaptado micrófonos de unas marcas a otras, por ejemplo, que día le adapté un micrófono que cumplía las mismas condiciones, de un Alcatel Idol X a un Alcatel C-POP, si no soy mal, y le funcionó bien, porque el micrófono era relativamente igual, y creo que también, si lo hice también de otra marca de teléfono, lo que no estoy seguro, no recuerdo, lo hice de un Motorola a otra marca, no recuerdo bien, pero lo hice porque, ah, ya me acuerdo, lo hice a una Note 1, a un Samsung Galaxy Note 1, entonces, yo saqué ese micrófono en Motorola, porque tenía los mismos cinco puntos, tenía adicional, tenía otro punto, entonces, yo lo que hice fue desafarlo, desoldarlo, y adaptarlo a este, y me funcionó de mil maravillas, entonces, hay que hacer ese tipo de experimentos, teniendo en cuenta las bases, las bases que les he dado, para poder hacer una adaptación, por ejemplo, cuando el caso es un flex, y no es soldado a la BOAR, entonces, ¿qué podemos hacer? Yo, en mi caso particular, lo he hecho con los flex de Samsung Galaxy S4, con los micrófonos, yo, muchas veces, cuando el micrófono se daña, digamos, se daña el puerto de carga, entonces, por lo general, se cambia todo el flex, pero, queda el micrófono, bueno, en este caso, yo ya lo quité, porque ya lo cambié, pero, aquí podemos ver que, aquí está los cinco puntos, aquí hay uno de, uno, dos, y dos, son cuatro, son cinco, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es guardar estos flex, porque el micrófono está bueno, ¿esto por qué? Porque hay veces, infortunadamente, no encontramos el repuesto como tal, el flex como tal, entonces, yo lo que hago es hacer la adaptación, eso se lo puedo poner a un otro flex de Samsung Galaxy, que no le funciona el micrófono, y queda a la mil maravillas, ¿sí? Entonces, hay que ser muy creativos a la hora de reparar, ¿no? No es solo linearnos, pues, como por lo básico que nos han enseñado, sino que, en este caso, tenemos que ser investigativos, tenemos que ser analíticos, como siempre les he dicho, y experimentar, porque eso es lo que nos hace expertos en el tema, eso es lo que nos hace superiores a otros colegas, nos hace, pues, superiores con respecto al conocimiento y a la pericia, entonces, y eso nos hace lo que, pues, que nosotros ganemos más clientela, porque nos va a hacer unos técnicos más recursivos, y, y entonces, obviamente, pues, vamos a ganar clientela, porque vamos a salvar un teléfono que técnicamente no se podía reparar. ¿Sí? Entonces, todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Cualquier duda que tengan, igual, pues, me pueden escribir, y seguimos resolviendo cualquier inquietud. Entonces, pues, los micrófonos, obviamente, los encontramos en diferentes formas, cuando usted no sepa cuál es el micrófono de, de un teléfono que usted vea, y lo desarme, y diga, bueno, pero, ¿cuál es el micrófono? Como siempre les digo, busquen en Google, digamos, si usted quisiera saber cuál es el micrófono de un iPhone 6, entonces, usted dice micrófono iPhone 6, y lo busquen en la sección de imágenes, y ahí aparecen infinidad de imágenes. ¿Sí? Eso con el ánimo de agilizar, pues, el trabajo. Entonces, pues, cuando yo, vamos a ver una lección que se llama sustitución de microcomponentes, ahí vamos a hacer toda la parte de sustitución de micrófonos, ¿sí? O sea, lo que es toda la parte de sustitución, integrados, condensadores, diodos, todo lo que sea cambio, sustitución, que utilicemos ya estación de calor y cautil y soldadura, cautín, perdón. Entonces, ahí vamos a ver la parte de sustitución de micrófonos, porque eso es muy importante, que lo aprendan a hacer, ahí vamos a hacer sustitución de pulsadores, todo lo que, todo lo que respecta a sustitución de micrófonos, microcomponentes.